Estamos de regreso en Polítical, Polítical, gracias por continuar con nosotros. A través de CACU 94.5, usted nos escucha en este momento de 12 a 2, nos ve en The Último Minuto TV. Ahí estamos, por supuesto, también en The Último Minuto Media, el periódico de La Verdad. Jorge Félix Pacheco, Ángeli Moreno, Máximo Romero Dante, Edwin Félix. Y llegó el hombre. Llegó el gurú. Llegó el gurú. Aquí estamos. Siempre le damos sus vacaciones, pero ya vienen desconfortados. No, no, no. El gurú rompió. Lo mandamos siempre al otro programa. El gurú rompió el quórum en el primer bloque. Estamos en tema. ¿Qué dijo Edwin en el primer bloque? El gurú. El gurú. El gurú rompió. ¿Por qué dieron los precios ayer? Ángeli no sé, porque no era Lionel que estaba debatiendo. Por eso tengo dudas. No, pero mira, yo dije. Me parece que tuvo muy buena participación. Ahora ese final. Gurú, gurú, gurú. Y hablé de los finales. Tú debiste venir, ¿verdad? Sí, el gurú es final. Debiste venir. Que me le des cuenta en el día al gurú. Sí, sí, sí. Gurú. Miren cuántas sororidades. Gurú, gurú, gurú. Lo suyo no fue una estrategia legislativa de romper el quórum. Aquí estamos. Aquí seguimos en Polítical. Precisamente es el tiempo de Ernesto Jiménez, el gurú. Aprovecho justamente mi ausencia en el primer bloque para dar mi comentario en este espacio sobre el resultado del debate. Omar Fernández sencillamente arrasó con Guillermo Moreno y siguió dándole, digamos, que fuego combustible a una creencia generalizada de que lo único que trae Guillermo Moreno a este torneo electoral es la figura del presidente, la estructura del partido y el peso del poder del Estado. Y puede parecer irónico decir que es lo único, porque en muchas contiendas es lo determinante, es lo más importante, el peso de la estructura y el poder que puede imponer el gobierno. Pero el asunto es que la política no termina en el 2024. El asunto es que hay intangibles que van construyendo percepciones en las sociedades que más adelante puede catapultar a figuras que en un momento dado quizá usted no la ve. Quizá usted la puede hasta subestimar, quizá usted puede decir, bueno, pero es que si perdió, perdió. Pero resulta que no, no es así de simple. Leonel Fernández fue presidente de la República por primera vez en 1996 y venía dos años antes de ser el candidato vicepresidencial derrotado del profesor Juan Bosch con un partido político que luego de la derrota del 94 muchos hasta dudaban de su viabilidad como instrumento para llegar al poder. Cuando el PLD pierde con un Juan Bosch ya muy envejecido y con el Alzheimer corriendo su curso, ese Leonel Fernández de 40 años, ese joven en ese momento, nadie le vaticinaba ni podía predecir que apenas dos años después y con ese partido iba a llegar al poder. La política hay que verla a mediano y largo plazo. Y lo que Omar Fernández está construyendo en el ideario colectivo está siendo que probablemente mañana se dé lo que muchos políticos añoran, sueñan y hasta fuerzan para lograrlo. Y es no ellos necesariamente aspirar al cargo, no. Es que la gente lo aspire al cargo que ellos desde el principio desean. Political. Aquí estamos, aquí seguimos en Political, Máximo Romero Dante. Political. Miren, hoy salió un informe acerca de la cantidad de personas que utilizan prótesis ortopédicas en el país fruto de accidentes de tránsito. Este creo que es uno de los espacios, de los programas en que más se articula y en el que más se dan ideas y en el que más se trata el tema de los accidentes de tránsito. Creo que es una responsabilidad que quizás sin proponernos lo hemos tomado y hemos llevado esa bandera. El dengue y accidentes de tránsito creo que es uno de los temas que siempre está presente en los comentarios de cualquiera de nosotros como panelistas. El pasivo que deja la pandemia, como mencionaba Ángel y días atrás, la gran pandemia dominicana, que son los accidentes de tránsito y a lo cual nadie, absolutamente nadie ha tornado la vista. Es muy grave y el pasivo que dejan, aparte de las muertes, es enorme. Y uno lo ve, uno que vive en el distrito, uno ve ciertos desórdenes, pero cuando uno viaja al interior, por ejemplo, yo estuve este fin de semana en Sosúa, en Cabrera y en Terrenas, y la cantidad de motos que hay, es alarmante. Niños conduciendo en motores, calibrándolo para arriba y para abajo, sin casco, sin protección. Y lo más lamentable es a la vista de las autoridades, porque, al parecer, ya hace tiempo le doblaron el pulso. ¿Qué vamos a hacer por una vez y por todas con el tema tránsito terrestre? Hay cuatro instituciones que tienen que ver y que están en una supuesta mesa de trabajo referente al tránsito, y de ahí no ha salido absolutamente nada. Ojalá alguna institución, ojalá alguien quiera casarse con la gloria y tomar el toro por los cuernos. Political. Political, aquí estamos, aquí seguimos, es el turno de Edwin Félix. Political. A propósito de la declaratoria de extinción penal respecto al proceso que se le lleva a los imputados encartados en el caso de los terrenos de los Tres Brazos, entiendo que es oportuno llamar a la atención a que las autoridades, por fin, trabajen de la mano. Los invasores de terrenos atentan contra la seguridad jurídica y contra el Estado de Derecho. No es justo que usted pase la vida completa trabajando para hacerse de un terreno o que herede una tierrita, y que al final del día no pueda disfrutarla o no pueda proteger a su familia, porque simplemente hay bandas organizadas que se dedican a invadir terrenos, a hacer de lo ilegal, presunto legal, o a simular documentaciones. Hay un marco jurídico bastante extenso que tiene cómo hacer que se cumpla, pero las autoridades en muchos casos se hacen los cómplices, a lo mejor por tener el favor político del alcalde o de las autoridades de turno, y no quieren hacerle frente a esto. Miren, esto nos debilita de frente a las inversiones que queremos lograr para poder desarrollar, y que el Senado, el Congreso, deje de tomar préstamos, porque cuando viene una inversión, es un préstamo menos que hay que tomar. Una inversión importante que llegue al país porque tenemos la seguridad jurídica, nos permite emplear personas, nos permite dejar una impronta, y que circule un dinero importante, y esas inversiones se alejan porque no existe esa garantía jurídica. Nosotros, desde aquí, vamos a mantenernos defendiendo el derecho de propiedad titulado, derecho de propiedad del Estado, porque una propiedad sea del Estado, no quiere decir que usted pueda ir a invadirla. Vivimos en un Estado social, democrático, y de derechos que todos, absolutamente todos, debemos cumplir. Political. Ángel y Moreno. Political. Voy a dividir mi comentario en dos, como está la Alianza RKTRD en Santiago. Miren, déjenme decirles que debo felicitar al gobierno por la campaña que está haciendo a nivel nacional con respecto al tema del dengue. Yo he sido una banderada de ese tema toda mi vida, porque como periodista me tocó mucho cubrir esos temas, y he visto una evolución positiva en este nuevo ministro, que está teniendo la visión que siempre se habla, pero nunca se toma, que es de prevenir antes de que pase la catástrofe que todos conocemos con relación al dengue. Hay cifras que de verdad que yo me quedé impresionada de cantidad de depósitos que pudieron ser albergues de dengue, que fueron eliminados, más de 120 mil, por ejemplo. Y hablaban también de casas visitadas abiertas y cerradas, porque la casa que encontraban cerradas aún así iban a los tanques y los saneaban. Y eso me pareció una muy buena iniciativa. Y así como yo doy caña con el tema del dengue para que le hagan caso, entendí que era oportuno también decir que esto lo están haciendo bien y que espero que continúe. Por otro lado está el caso del doctorcito. Hansen lo cogió literal, fue el caso del doctorcito. Yo creo que este caso del doctorcito, el día de ayer el Ministerio Público le pidió 30 años para Wesley Vicent, que es hijo del doctor Nastra, y 40 años a los implicados en el mismo caso. Y yo creo que más que un caso doloroso para dos familias principalmente que se descomponen con este tema y que están bastante chocadas con este tema, creo que este caso va a ser un ejemplo para esa generación, para esa generación de jóvenes que hoy tienen esas mismas edades, para que vean cómo puede la vida enrostrarle a ustedes una mala decisión, aun cuando sus padres se ocupan de ser buenos padres con ustedes, ser unos padres presentes, responsables, que están ahí, que les prestan sus oídos, que les prestan sus manos, que están todo el tiempo con ustedes, para que ustedes vean qué tan mal le puede salir a un hijo la desobediencia de su padre. Yo no soy muy cristiana ni nada por el estilo, pero estoy casi segura de que este tema de desobediencia que ha tenido ese pobre muchacho con sus padres va a ser algo que va a marcar a más de uno de esa misma generación, por lo que vamos a ver los próximos días. Último día como un simple mortal, como un ciudadano más, porque a partir de mañana es una autoridad edilicia, es un regidor que viene a trabajar por la ciudad, la ciudad no sabe lo que ha ganado con él. Eso sí, que yo estoy sembrando. Que coja los celulares. Estoy sembrando. Ay, el sembrador salió a sembrar. El sembrador. Muchísimas gracias, querido Marcel. Vamos a ver a ti. Hay mucha gente que ha fiado y se ha quedado. Sí. Yo no. Jorge Félix Pacheco. Muchísimas gracias, Hansel. Es una temporada donde te toca. Claro que sí. Va, espérate, Jorge Félix Pacheco. Básicamente, mi comentario va en un modo de agradecimiento. Agradecimiento a todo el equipo de Política. Quiero que ustedes den su aplauso. Gracias por ser parte de este sueño. Todos y cada uno han contribuido. Desde Hansel, Angeli, Máximo, Ernesto, Edwin, Jonathan, Eliseo, Mr. K, Anderson. Sí, Mr. K que he mencionado dos veces. Y de verdad que ha sido un recorrido bonito. Mis temas que puedo decir que se puede mejorar, pero ya no es un tema mío personal, sino como país. Señores, las campañas duran mucho tiempo. Yo arranqué la pre-campaña el día 2 de julio y salí electo un 18 de febrero. Eso es demasiado tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que apelar a campañas más cortas, más directas y de menor tiempo, porque eso es desgastante. El otro, el tema del costo. Hay que tratar de bajar el costo lo más que pueda. El debate entre las autoridades municipales fue ausente durante este periodo electoral. Y nada, señores, independientemente de partidos políticos, independientemente de que usted haya votado o no por mí, puede escribirme a mi teléfono, puede contar con un servidor público de calidad, puede hacer cualquier reclamo ciudadano. Mi trabajo ahí es ser una voz de los ciudadanos que quieren y sueñan mejorar la vida cotidiana de sus entornos. Así que para eso nos eligen para servir y cuenten con Jorge, el mismo de siempre, el que soñaba con poder llegar a un cargo público para poder plasmar parte de su visión de ciudad, sus ideas allí. Y esto no cambia nada. Yo sigo viniendo para mi política, sigo participando. Ya lo estoy con tu salario. Lo mejor, lo vamos a repartir. A lo mejor, los días que haya sesiones y comisiones de trabajo, obviamente con la excusa previa de ustedes, lo voy a pedir para contar con el permiso de ustedes. Pero vamos a seguir aportando en estos micrófonos. Así que le agradezco en el alma también a Melvin, a Santiago. De verdad que la plataforma fue un antes y un después en la exposición de mi campaña. A los chicos de Esto No es Radio que me dieron la oportunidad de llevar mis ideas varias veces al programa. Así que nada, Yuvelina, un abrazo. Y a la gente de Último Minuto. Señores, todas las notas de prensa de cada una de las actividades que hicimos en la campaña de Último Minuto sirvió de portavoz de cada una de estas. Así que nada, mañana a vestirme de blanco. Y espero que al mediodía, como a eso de las 12 y 15, pasar, dar un abrazo a ustedes. Porque de verdad es un momento muy emotivo para mí. Ganar esto no ha sido fácil, señores. A mí me tocó hacerlo solo. Mucho, mucho sacrificio. Solo sin partido. Solo, solo, de verdad. O sea, es complicado. Hacer política sincera, solo, es bien fuerte. Pero la gente creyó, la gente confió. Ni Domingo creyó. Y Los Ángeles, que pone Dios en el camino, como ustedes, que aportaron y creyeron en el proyecto del día uno, hicieron que fuera posible este sueño. Así que, amén. ¡Qué emotivo, qué emotivo! Pero él va a seguir aquí. Yo que había entrevistado a Dalton ya. Aquí estamos, aquí seguimos en Política. Al igual que Ángeles, brevemente, un comentario dividido en dos. Primero, una denuncia. Una fuga de agua frente a la Lotería Nacional. Atención, la CAS. Atención. Vayan, resuelvan eso. Esa fuga tiene un buen tiempo ahí ya, vertiendo agua, y no lo han resuelto. Frente a la Lotería Nacional. No hay que buscar mucho. Frente a la Lotería Nacional. Un poco más allá. Y ahí, atención, Jorge. Usted que va para el ayuntamiento a partir de mañana. Los haitianos, en horas de la tarde, están arrabalizando la acera del Robert Reed. Están improvisando una pulga. No sé si ustedes recuerdan que la pulga antes era en todo ese entorno. Pues ahora los haitianos la están volviendo a llevar. Y en horas de la tarde sacan unos trapos, unos harapos ahí. Atención, ayuntamiento del Distrito Nacional. Política. Esta noche es el debate de las vices. Pablo, no aplaudieron. ¿Y qué fue? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya, Edwin? Raquel, a juego y a más. Angeli, ¿cuál es la suya? Yo quiero ver mejor el desempeño para después decir cuál me gustó más. Dios mío, se maneja. ¿Cuál es la suya? Y mira, y de entrada te voy a decir que me parece que Raquel es muy... En el caso de Raquel, me parece que es demasiado conservadora para mi gusto. Ok. ¿Yuru? Mira, en el caso mío también voy a esperar que pase el debate porque... Dios mío, Hansel, tú son choferes de onza. Yo sabía, entre Guillermo Moreno y Omar Fernández, yo tenía fundamentos para decir lo que pasó. Y yo batí sin idea que Omar iba a ganar y ganó Omar. Pero yo expliqué por qué y así mismo fue. Ahora, en este debate, la candidata... Sí, ganó Omar, porque a mí ganó Guillermo. ¿Ustedes ven redes sociales? No, no, pero eso no es cuestión de redes sociales. Oye, no hay un equipo más fuerte que el Dios Mane en redes sociales. En política la percepción ya no vale. No, es que la percepción vale. Porque esto se llama política. La percepción vale, pero ganó Guillermo. De lo que estamos hablando. Política el percepción. ¿Qué pasa? Para el debate de hoy, cuando yo entré, antes de salir a leer el programa, yo dije quién yo pensé que iba a ganar y me hicieron una corrección que asumo. Yo no conozco la trayectoria de la candidata vicepresidencial del PLD. Yo no he visto a Zoraima dando un discurso. Entonces, si vengo y digo aquí, va a ganar fulana, me van a faltar bases, porque cuando viene a ver, Zoraima es tremenda y yo nunca le he visto dando un discurso. Entonces, yo voy a esperar. Sí, al final de cuentas, creo que todas están bien preparadas. El ejercicio que ha tenido y el poder que ha tenido y todos los temas que ha manejado Raquel le da cierta ventaja referente, porque las demás pueden ser muy técnicas, pueden ser muy preparadas, pero el día a día, el estar frente a público, frente a comisiones, el tener de cerca el escrutinio de la prensa, creo que eso da cierta ventaja y ahí veremos si Raquel puede capitalizar. Brevemente, con el tema de la hoja de vida de Zoraima. Zoraima fue la persona encargada para implementar el programa 911, cuando fue un sueño, cuando era solamente un decreto, ella fue la persona encargada como viceministra del señor Gustavo Montalvo en implementar todo el diseño para poder hacer realidad esto, no solo en el Gran Santo Domingo, sino en las diferentes provincias. Zoraima fue la que implementó el tema de la República Digital. Recuerden que sacaron el pasaporte, que antes se tardaba, sus dos o tres días, ella hizo posible de que se sacara al instante prácticamente, mejoró los servicios públicos, como obtener una renovación de licencia, obtener una renovación con temas de la cédula a través de las relaciones interinstitucionales entre instituciones públicas. De verdad que es una señora muy buena, Ingrid también, que es mi amiga, Ingrid Mendoza, Mendoza, viva de pared, toda la suerte del mundo. Y doña Raquel, que no tengo el gusto de conocerla, me parece una dama completamente. Pero tú que las conoces a las tres, ¿quién tú crees que va a ganar esas? Sí, tú que conoces. Zoraima es un tema de profundidad, hermano. Zoraima es una máquina. Y Zoraima tiene algo, Zoraima tiene algo, que es lo que yo siempre he dicho del caso específico del PLD. Señora, la cantidad de cuadros que tiene el PLD formado, que no tienen la exposición y lo veo, yo creo que hay que darle la oportunidad de escucharla. Porque ustedes van a tener un lujo de vicepresidenta si ella tiene la victoria con Abel Martínez. Y hablando de debate, Hansel, perdón, quiero felicitar el tuit de esta mañana de Santiago Matías que dijo que él quería poner a disposición de Ángel las plataformas de Alofoker completas para la difusión del debate presidencial de mañana, miércoles. Y Ángeles respondió inmediatamente que sí y que cuentan con su gran audiencia. Así que el debate del miércoles presidencial se va a ver por aquí, señores. Que le permitan también tener, aunque sea un mini moderador, imparcial. De los que él tiene imparciales en esta plataforma. Sí, es el único imparcial que le estuvo aquí. En el caso de Raquel, la licenciada... Imparcial, el gurú imparcial. Ni Dios es imparcial. La licenciada... Mira el monte, mira. Porro, no me dañe la banda. Pero apuesto a Hansel. Apuesto a Hansel. Suelta, Edwin. Bueno, en el caso de Raquel Peña Rodríguez, es de Santiago de los Caballeros, es vicepresidente de la República. ¿Es Santiago Raquel? Es vicepresidente de la República desde el 16 de agosto del 2020. Tiene estudios en administración de empresa. Egresada de la Universidad Pontificia, Universidad Católica, madre y maestra. Es madre de tres hijos. Debuta en la política por lo grande. Porque ella debutó como una persona que era nueva en el ámbito político. Y seleccionada por Luis Abinader en aquel entonces como su compañera de boleta. Ahí de Escolla y ya después que es vicepresidenta, ha asumido varias funciones como coordinar el mes de salud, asistencia técnica. Ha sido presidente de funciones de la República cada vez que el presidente sale. Ha demostrado ser una gran gerente y tiene en su haber un gran prestigio a nivel empresarial. Porque el círculo de empresarios de Santiago, al que ella pertenece, tiene una muy alta valoración. No solo dentro de la sociedad que ella se desenvuelve, sino también entre el empresariado a nivel general. Bueno, ya Jorge motivó a Zoraima. Usted motivó por mucho a Raquel Peña. Con lo que yo estoy de acuerdo, con sus motivaciones. Ingrid Mendoza no tiene quien la escriba. Sí, a Ingrid. El neto, el neto. Mira cómo Angeli le lleva el micrófono al neto. Se lo dejo al imparcial. Angeli le lleva el micrófono al neto. Tiene más peso si la motiva el imparcial. No, no, no. Realmente yo no tengo la hoja de vida de doña Ingrid. Hay que buscarla, señores, de una vez. Hay que buscarla, si me la abocan, me la digo. Ingrid hizo un ejercicio interesante. Se produció. Eso, un ejercicio. Claro, mira, tengo una cosa a ti. En carisma, Ingrid es más carismática que esa cosa. Pero, antes de entrar en el carisma de Ingrid, yo puedo decir que ella, Ingrid Mendoza, es abogada. Ya no podemos ir. Es abogada, egresada de UNIBE. Tiene maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Fue, durante toda su vida, su trayecto, la esposa del finado, Reinaldo Pared Pérez. Y fue una, es una activista del partido, primero del Partido de la Liberación Dominicana, al que perteneció hasta su paso a la fuerza del pueblo. Hay que destacar algo, que tanto Zoraima como Doña Raquel vienen de las universidades, de la academia. Doña Raquel fue vicerectora de la Pucamayma y Zoraima actualmente es vicerectora de la Universidad del Caribe. O sea, que son personas que tienen ese bagaje en lo que son las academias. Y qué bueno, porque educación, señores, es la llave para tener el camino al futuro. Entonces ahí tenemos los dos ejes cubiertos, ellas dos, educación y Doña Raquel, salud. Política. Señora, aquí estamos, aquí seguimos. Señores, pero participación ciudadana se le vino al gobierno. No, no, es que es el rol. Tú sabes lo que yo voy a decir. No, yo no sé lo que tú vas a decir, pero yo estoy seguro que le va a dar un fundazo. Nosotros lo sabíamos. ¿Qué yo voy a decir? Nosotros lo sabíamos. Que le va a dar un fundazo al gobierno. ¿Qué yo voy a decir? No sé lo que tú vas a decir, pero un fundazo le va a dar. Está bien, está bien, está bien. Está preparado, mi amor, para lo que sea. Yo te dije, yo tengo el bate en la mano. Yo es por tercera que voy a tocar. Señores, el PRM está lleno, no de militantes, sino de videntes. No, 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 está bien. ¿Qué yo voy a decir de parte de Simpanía Ciudadana? Y si fue que yo aplaudieron al gobierno. Y fue la decisión, una publicación que vi que salió hace poco, de un comunicado que anda circulando, en el que se habla del uso de los recursos del Estado en esta campaña. Y el oráculo. Participación Ciudadana condena, entre comillos, porque así está la nota, uso abusivo de recursos públicos en campaña. Participación Ciudadana, la rama de Participación Ciudadana, que se encarga de Transparencia Internacional, condenó este martes el uso abusivo en campaña que está haciendo el gobierno. Y lo hizo a través de un comunicado, dice, es una práctica muy arraigada, bueno, ahí lo aligeró, en la historia política dominicana, alcanzada a niveles cada vez más escandalosos durante los gobiernos del PLD y del actual Partido Revolucionario Moderno. Oh, excluyó a la fuerza, digo que no han gobernado a la fuerza del pueblo. Entonces, nada, dice Participación Ciudadana, condena el uso abusivo, que en el PLD lo usaron de manera desmedida y que en el PRM también, dice Participación Ciudadana, entre otras cosas. Entonces, parece como que Participación Ciudadana se le volteó al gobierno porque esa luna de le va muy bien. No, eso es una crítica legitimada porque este partido que está... Yo estoy esperando por dónde él viene. Este partido, que es un partido minoritario... Más, si uno no sabe el tipo de... Sí. ¿Cuál es el partido minoritario? Participación Ciudadana. ¿Cómo así? No, pues no te las huelgas. ¿Pues son aliados tuyos más? Pero los aliados son partidos. Participación Ciudadana, que es un partido. No, no hablen así. Ellos hacen sus aportes a la democracia. Y le hacen sus aportes. No, no, no. No digan que eso, no, no. ¿Cómo se financia? Pero yo no sé, yo no trabajo ahí, pero ellos hacen sus aportes a la democracia. Y tiene un mérito que hay que reconocer. ¿Pero usted está de acuerdo con lo que dice Participación Ciudadana? Bueno, Participación Ciudadana... ¿Y qué tiene? ¿Usted está de acuerdo? Yo no tengo que estar de acuerdo. Tiene mérito, pero no tiene razón. Yo no tengo que estar de acuerdo. No, porque recuerda que dice... Ella dice que el PLD es primero, ¿eh? Yo lo único que tengo que reconocer es que tienen el derecho de hacer sus pronunciamientos. Y el gobierno les va a respetar los pronunciamientos que hagan ahora y después. Yo le hago una pregunta. Si Participación Ciudadana no denuncia que se usaron los recursos del Estado, que se violan los derechos humanos, que el gobierno lo hace mal... No, yo nada más hablo de recursos. ¿Qué razón de ser tendría Participación Ciudadana? No sé. Tienen el derecho de escuchar. ¿Qué van a decir? Señores, lo que pasa es... Aprovechemos que el grupo está aquí. ¿Ya saben cuál fue la fuente del líder con relación al precio de la cosa aquella? ¿Cómo así? Se va muy lloyar el capotillo. Pero que si no... Nadie está hablando del líder. No, pero es bueno que él diga dónde fue que él consiguió esa estabilidad de los precios. Se levanta y ven a Lionel. Simplemente. Se cepillan con Lionel. Desayunan con Lionel. Que le hace como 20 años. Al vuelvo con Lionel. Se van con Lionel. Señores. Se le hace 20 años. Eso es básico. Eso es básico. Aquí, aquí por lo menos. Mierda. Cada mes se incauta eso mismo. Entonces, como se incauta eso mismo, la misma ADNCD dice, eso cuesta, eso tiene un valor de tanto. Entonces, tú agarras y haces una división. Tantos millones entre tantos kilos es igual a tanto. Y eso no ha variado desde el 2020 a la fecha. El líder es un visionario. Ajá. ¿Y dónde? ¿Y dónde? A ver. Preparándose para ganar el debate mañana, gurú. Y en tu boca quedaron. ¿Y dónde él tiene guardadas esas estadísticas? ¿Eh? Abel. Abel, el gran ganador del debate mañana. Abel. 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 Gracias por ver el video.